Buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Les hablo como periodista de Verdad Abierta, que es un medio de comunicación muy pequeño en Colombia que cubre el conflicto armado en asocio con Publicaciones Semana. Su directora, María Teresa Ronderos, es una ex-Fellow Knight de aquí de la Universidad de Stanford y pues desde hace unos 5 o 6 años estamos siguiendo todo el proceso de justicia transicional luego del proceso que tuvo el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, les contaré brevemente sobre el proyecto Rutas del Conflicto. Es una herramienta que creamos en Verdad Abierta para documentar el conflicto usando nuevas tecnologías. La idea surgió un poco hace más o menos unos dos años tratando de investigar cómo podíamos utilizar herramientas informáticas para contar el conflicto armado, pues digamos que todavía tenemos un trecho larguísimo por investigar y por averiguar sobre su historia, sobre sus razones y sobre sus consecuencias. Entonces, viendo un poco el trabajo de Verdad Abierta que había hecho el portal, más o menos unos 6, 7 años de cubrimiento con las audiencias de los paramilitares, buscamos una herramienta que pudiera mostrar de manera más compacta todo lo que se había, la información que se había recibido de los desmovilizados. Así decidimos hace un año comenzar a documentar esta base de datos en la que documentamos 730 masacres ocurridas en Colombia desde 1982. fue un experimento, digamos, periodístico, no es una base de datos tradicional como la podría ver un académico, es una base de datos que tiene como objetivo mostrarle a la sociedad algunos criterios y algunos datos que no puede ver con el cubrimiento que recibe día a día de los noticieros o del periódico, sino que le permite hacer un rastro de cómo han ocurrido los hechos y en dónde, y poder de alguna manera entender las causas del conflicto en Colombia. Nosotros documentamos estas 730 masacres con información de los paramilitares que entregó la Fiscalía Colombiana, con investigaciones hechas por académicos en Colombia, y luego las pusimos todas juntas y pensamos qué producto podríamos desarrollar para mostrar al público. Inicialmente, pues tenemos una página web que quiero ir mostrándoles de a poco para ver cómo funcionan las... Digamos que el resultado más impactante, digamos, de nuestro trabajo fue poner en un mapa los 730 registros. De alguna manera, este producto ya era impactante para la gente, el saber dónde habían ocurrido los hechos, los niveles de concentración y quién había cometido estos hechos. ¿Por qué comenzamos con las masacres? Porque teníamos más información sobre ellas. La masacre definitivamente fue el crimen que se repitió más sistemáticamente por parte de los paramilitares y como la mayoría de ellos están hablando y confesando sus crímenes, pues teníamos mucha más información sobre ese tipo de crimen. Aproximadamente 530 de las 730 masacres que documentamos fueron cometidas por grupos paramilitares. 99 por grupos guerrilleros, más o menos 33 por algo que nosotros llamamos BACRIM, es una palabra un poco extraña, acuñada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para señalar a las bandas criminales emergentes, que es básicamente el residuo de los paramilitares. Y esta, digamos que esta fotografía refleja, creo que bastante bien, qué fue lo que ocurrió durante los últimos 30 años en Colombia. Según el informe del Centro de Memoria Histórica, que es el otro gran socio de este proyecto, que es un grupo de historiadores financiado por el gobierno colombiano que de alguna manera busca sacar a la luz toda la verdad del conflicto en el país, más o menos tenemos 2.000, 2.100 masacres ocurridas en Colombia desde 1980 y efectivamente fue un delito de uso más sistemático por parte de los paramilitares. Las guerrillas usaron otro tipo de acciones para intimidar a la población, como ataques masivos a poblaciones o el secuestro masivo. Y el delito más recurrente por parte de miembros de la fuerza pública fue la desaparición forzada, aunque aquí tenemos documentados 16 masacres cometidas por las fuerzas militares. Les quiero aclarar que hay muchas más masacres cometidas por, digamos, donde hay fuertes indicios de participación de miembros de la fuerza pública en las masacres, pero únicamente tipificamos las que tenían una condena judicial o por lo menos una sanción disciplinaria que señalara a los miembros de la fuerza pública. Pues ese es el resultado. Digamos, más allá de una herramienta estadística y de georreferenciación, pues cada ciudadano que quisiera entrar y ver la herramienta, tiene dos versiones, una versión para internet y una versión para móviles, puede conocer qué pasó puntualmente en cada una de esas masacres, puede ir a buscar puntualmente un registro de éxitos y buscar en un detalle mínimo qué fue lo que ocurrió, el pueblo donde ocurrió, los hechos, cómo pasaron, los nombres de las víctimas, el grupo que realizó la masacre y sus intenciones. Más adelante les mostraré, digamos, una herramienta que creamos para que la gente pueda interactuar y ayudarnos a construir, digamos, verdad. Entonces, como les decía, digamos, en líneas generales, lo que podemos ver al poner todo dentro de un mapa es el horror distribuido en el país. Hay básicamente unos núcleos de concentración en la cordillera occidental de Colombia. Uno cuando ve todos los datos y los pone sobre el mapa, pues se le ocurren muchísimas cosas. Lo primero que pensé era, coinciden con centros de producción de cocaína y de exportación de cocaína. La cordillera oriental, donde está situada Bogotá, tiene menos influencia de estos hechos violentos. La mayoría se concentra al occidente, como les había dicho. En Antioquia, por ejemplo, hay, en este grupo de puntos, por aquí queda Medellín. Cerca de Medellín hay un pueblito que localizamos, se llama San Carlos, en el cual hemos documentado cerca de 30 masacres en menos de 12, 13 años. Digamos, mostrando básicamente como la ineficiencia total del Estado para poder, digamos, atajar esta ola de violencia. Las que ven ustedes en color verde son cometidas por los paramilitares, las que son en color rojo cometidas por grupos guerrilleros. Las de color morado son miembros de la Fuerza Pública y las azules en Bacrim. También en el oriente del país, aquí en la parte suroriental, digamos, hay ciertos núcleos de violencia amarrados a las masacres y también coinciden con zonas de producción de cocaína. Bogotá, que está aquí arriba, sobre el altiplano, pues como ustedes pueden ver, no tiene como un historial de violencia muy grande, como si ocurrieron en el resto de ciudades. Las posibilidades que tenemos de georreferenciar información y de mostrar información a través de la historia con este tipo de herramientas, pues son muy grandes. Construimos también un par de mapas que nos permite ver la historia de las masacres año a año. Esta es la imagen completa, pero comenzando en 1982, pues arrancamos con un panorama mucho más pequeño y que coincide con la formación de ejércitos paramilitares en unas zonas del país que coincidían con el poder que estaba creciendo de los grandes carteles de la droga en Medellín y en Cali. Sobre finales de la década de los 80, las masacres ya se habían expandido por varias zonas del país, puntualmente contra miembros de grupos políticos de izquierda. Colombia tiene esa particularidad, a diferencia del resto de América Latina, nosotros fundimos un poco la violencia del narcotráfico con la política. Entonces, se ha documentado una persecución masiva y una relación entre los grupos paramilitares, grupos de derecha, asociados con el narcotráfico, en contra de líderes de izquierda. Como les decía, el hecho de plantear los datos de esta manera le permite a uno ver cómo fue progresando eso en el tiempo y le permite a uno generar ciertas hipótesis. Por ejemplo, en el año 93 se nos redujeron las masacres y creemos básicamente que este hecho está relacionado a la persecución en contra de Pablo Escobar. Pareciera que la mayoría de paramilitares estaban concentrados en su lucha con su antiguo socio y se redujo sensiblemente ese número de masacres. Y luego podemos ver año a año cómo a mediados de la década de los 90 el sistema paramilitar, la forma de colonizar y de apropiarse de zonas de narcotráfico de la guerrilla se expandió por todo el país entre 1994 y 1997 hasta llegar a su punto máximo en el año 2000 en el que, digamos, paramilitares venidos de esta zona del límite con Panamá pues estaban en básicamente el 80% del territorio colombiano controlando áreas de producción de cocaína que se las quitaron básicamente de las manos a las FARC. Entonces, pues, esto es básicamente digamos la georreferenciación del proyecto como les contaba el poner la información de esta manera le da a uno varias posibilidades de mostrar esa información uno puede también buscar año a año, por ejemplo las masacres que ocurrieron y darle un contexto histórico a lo que estaba pasando en ese momento en el país. y por último la herramienta también permite filtrar digamos los registros que tenemos de acuerdo a los grupos armados un rango de fechas en el que ocurrieron el departamento y el municipio. Para hacer esta tarea tuvimos que pues sentarnos y empezar a entender un poco el fenómeno paramilitar en Colombia en los últimos 30 años entender de dónde había nacido cuáles eran las motivaciones y por qué se habían mutado con el tiempo digamos no es un fenómeno homogéneo y ha ido cambiando dependiendo de los intereses particulares de cada uno de sus jefes. Y pues digamos llegamos a esta conclusión en este momento estamos en la producción de otros mapas que muestran la evolución paramilitar durante esos últimos 32 años. Además digamos de ser una herramienta que le permita al ciudadano común y corriente revisar digamos el contexto histórico en el que ocurrieron esas masacres. También es una herramienta que luego en el camino nos encontramos y dijimos bueno es una oportunidad para que las víctimas del conflicto armado en Colombia cuenten su propia historia. Por ahora lo que ha construido la academia y lo que ha construido el periodismo está basado únicamente en testimonios de paramilitares. la principal fuente digamos de esa historia por ejemplo ha sido un libro que escribió Carlos Castaño en el 1998 llamado Mi Confesión y a lo cual todo el mundo le ha dado crédito y nadie nunca lo ha puesto en duda. Y acá pues además tenemos los testimonios de más de 1500 paramilitares contando su versión de los hechos pero no le hemos dado la oportunidad a las víctimas para que cuenten su historia y cuenten desde sus vivencias qué fue lo que ocurrió. Entonces teniendo la posibilidad de georreferenciar los lugares donde ocurrieron estas masacres ideamos un par de herramientas donde la gente puede aportar información y contarnos si sabe alguna cosa que no hayamos documentado su versión de los hechos y nosotros digamos de una manera periodística confrontamos esos testimonios y los publicamos para que sigamos construyendo esa gran base de datos digamos no está de manera pública para que cualquier persona la suba porque pues ustedes saben que digamos circulan muchas cosas en internet el proyecto apenas lleva un mes y medio al aire y pues ha sido bastante digamos bonito ver digamos que 100 150 personas han enviado ya correos electrónicos aclarándonos con nombres de familiares diciéndonos que así no ocurrieron las cosas se los digo de corazón es muy jodido es muy difícil ver en una audiencia de justicia y paz a un paramilitar hablar una hora o dos horas siempre señalando que sus víctimas eran guerrilleros cuando en el fondo no sabe que eran simples campesinos entonces de alguna manera le damos la posibilidad a las familiares de esas víctimas que cuenten su pedazo de la historia y la otra herramienta que es bastante útil que creamos es esta esta aplicación web en la que usando la georreferenciación de los dispositivos móviles o de los celulares le podemos decir a la gente en región a investigadores en región que masacres ocurrieron en torno a su comunidad les damos la explicación que hemos encontrado hasta ahora en medios de comunicación que hemos encontrado por parte de los paramilitares algunas de esas masacres hemos ido a documentarlas personalmente es imposible decirles que todas porque son demasiados hechos y la gente puede ver el detalle puede filtrar la información también desde el medio de comunicación y lo más importante es que puede aportar también desde sus dispositivos móviles normalmente siempre me preguntan si me imagino un campesino colombiano humilde con una tablet enviándome información para construir historia pues digamos que la responsabilidad desde el periodismo creo que la deuda desde el periodismo es enorme todavía para construir verdad creo que es un elemento más que tenemos a la mano para poder completar este gran rompecabezas de porque nos hemos matado durante los últimos no sé 50, 60 años y bueno de alguna manera el hecho de que cada vez tengamos más acceso a internet en los pueblos pues por lo menos nos da la esperanza de que la gente y digamos y así se ha venido comprobando en los últimos días que la gente sí tiene la intención de contar digamos el pedazo de historia por último nada creo que en el mapa al final olvidé mostrarles después del 2006 después del proceso de desmovilización las masacres han disminuido pero estamos inicialmente estamos volviendo a un lapso en el que vuelven a ampliarse el número de masacres tenemos un poco de miedo en mi país de que no estemos en un momento de post-conflicto sino en un momento de recrudecimiento del conflicto nosotros los latinoamericanos que somos como tan estamos tan acostumbrados a mirarnos con el otro pues para compararnos que no estamos tan mal no sé ya en Colombia decimos que por ejemplo Buenaventura que es un pueblo al occidente que está en una época terrible de violencia se está mexicanizando entonces no sé no sé para dónde vamos pero digamos que esta es una herramienta que le permite a uno de alguna manera tener una lectura de lo que hemos vivido y espero que no sigamos viviendo ¿vale? gracias aplausos aplausos